La tropa Hacemos un llamado A todas las niñas y niñas Somos Hacemos Formamos La tropa Anótate a la acción Súmate en las opiniones Comparte el conocimiento Por RadioCidadanaJalapa.com Puedes un espacio Al aire La tropa La tropa Pesas de colores La tropa Llovís la de flores La tropa Sueños y palabras Raíces y alas La tropa Oh, ma' ya, oh, ma' ya 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 Tercera llamada ¡Comenzamos! ¡Yujú! ¡Sí, qué chido! ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga! Buen sábado de otoño A toda la tropa Que nos sintoniza Esta mañana Por RadioCidadanaJalapa.com Hoy estamos De manteles largos Dedicaremos El programa Número 10 A la celebración Universal De la niña Y el niño Te saluda Victoria Abril Y comparto Los micrófonos En cabina Con mis amigos Moisés y Joseph ¿Cómo están? Bastante bien Contento de participar En una nueva misión De la tropa Yo también Me encuentro súper Aunque un poco perdido En las fechas ¿Que no el día de niños Se festeja el 30 de abril? En México sí Lo celebramos El 30 de abril Pero en el mundo entero El día de la niña Y el niño Se festeja El 20 de noviembre Y como ese día No nos toca Transmisión de la tropa Nos adelantamos Al festejo Ah, ya entiendo En este programa Aprenderemos muchísimo Porque en el marco De la celebración Del día universal De la niña Y el niño Hablaremos sobre Niñas y niños En situación de calle Y tendremos invitados A una asociación civil Que trabaja En la defensa De los derechos De las niñas Niños y adolescentes Trabajadores Y en situación de calle Matraca Ah, sí Será un programa Muy especial Les invitamos A que le suban El volumen a la radio Y nos acompañen Durante una hora Porque tendremos Muy buena música Y varias secciones En el top número 1 Nuestro amigo Carlos Nos recomienda leer Miquel Tuve Su libro favorito Y en Periscopio Nos enlazaremos Hasta la congregación Del tronconal Para conocer La opinión De niñas y niños Sus intereses Preocupaciones Y propuestas Para mejorar El entorno En el que vivimos Haz algo diferente En este fin de semana En la ciudad De las flores Te compartimos La cartelera Artística y cultural Y en el almanaque Conocen los acontecimientos Que han dejado Huey en el mundo Y se conmemoran En estos días Este programa Es de todas las niñas Y niños de Jalapa Participen Seguro tienen algo Que contar Comuníquense Al número 2281 42 1680 Envíenos un mensaje De texto O una nota de voz Por Whatsapp Cuéntenos Lo que ustedes quieran Nos interesa Escuchar sus ideas Transmitiremos Sus mensajes El próximo sábado Porque este programa Está grabado Muero de ganas Por iniciar Con el tema del día Y para entrar En contexto Hemos elegido Para ustedes Una canción De los patitas de perro Que habla de las niñas Y niños invisibles Pero no somos invisibles Pareciera que sí Porque en ocasiones No se nos toma en cuenta Para tomar decisiones Que nos involucran Además Ya hay niñas Y niños en las calles Trabajando Pidiendo dinero Sin comida Sin aseo Sin estudios Y pocas personas Hacen algo Por cambiar Esa situación Tienes razón Moisés Y justo de esto Se trata La celebración Del día universal Del niño y la niña De reconocer Que somos Una población vulnerable Y que las crisis Y problemas del mundo Nos afectan Directamente Incluso Más que A las personas adultas Esta canción Replica la realidad De la sociedad A la que pertenecemos Escucha con atención Niña invisible Adelante con la rola Esta es la historia De fulano de tal Nadie lo llama Por su nombre Él vende chicles En el portal Solo es un niño Niño muy pobre Esa mañana Se fue a trabajar Como el camión De las siete Casi dos horas Se tarda en llegar Desde su pueblo A la capital Nadie lo observa Al pasar Él es un niño Indisible Hoy no ha sacado Ni para comer Niña invisible Ha sido un día Imposible Ha sido un día Ha sido un día Algún mesero Lo corre de lugar Y una señora Le da pa' un taco Pasan los niños Con sus papás Se hacen a un lado Para no mirar Niña invisible Niña invisible ¿Dónde estás tú? Que nadie te ve Eres un ángel De la ciudad Eso no lo sé Niño invisible ¿Dónde estás tú? Que nadie te ve Eres un ángel De la ciudad Eso no lo sé Al caer la noche Va a regresar Tras largo día De trabajo Torea los coches En el boulevard Pero no mira Que viene un carro Las ambulancias Tardan en llegar Todos lo miran En el suelo No es invisible Ya para nadie más Ahora todos Lo quieren mirar Niño invisible ¿Dónde estás tú? Que nadie te ve Eres un ángel De la ciudad Eso no lo sé Niño invisible ¿Dónde estás tú? Que nadie te ve Eres un ángel Eres un ángel De la ciudad Eso no lo sé Identificamos situaciones cotidianas Y planteamos propuestas Para el mejoramiento De nuestro entorno Un día Ana después de la escuela Invita a Sofía A jugar videojuegos Y Sofía nunca llegó Ana le llamó por teléfono A su amiga Sofía Oye Sofía Ya quiero empezar a jugar Sofía le dice Ya casi llego Ana le dice Al menos ya doblaste la esquina Sofía dice No, te juro Que cuando pasé por aquí Ya estaba doblada ¿Les gustó? Yo soy Ibel Tropa Estamos de vuelta en cabina Queremos platicarles Por qué el próximo 20 de noviembre Se celebra el día universal De la niña y el niño Resulta que nos echamos Un clavado en la internet Y encontramos información Por ejemplo Este día también se conmemora El aniversario De la declaración universal De los derechos del niño De 1959 Y la aprobación De la convención De los derechos del niño De 1989 Se trata de un importante Acuerdo firmado Por varios países del mundo Donde se comprometen A proteger los derechos De la infancia En este texto Se mencionan Todos los derechos Que tenemos Y las responsabilidades Que tienen los gobiernos Para garantizarlos Este 2019 Se cumplen 30 años De la creación De la convención De los derechos del niño Motivo para una gran celebración ¿No creen? Por supuesto El 20 de noviembre Es un día importante Para la infancia Se celebra La fraternidad Entre las niñas Y los niños Del mundo Es decir La unión entre niñas Y niños Que se dan Un trato de hermanos Sin importar Cuál sea su lugar de origen Su apariencia física Ni sus creencias Este día Se llevan a cabo Acciones a nivel mundial En defensa de los derechos De las niñas Y los niños La UNICEF Es la principal Organización internacional Que se encarga De proteger Los derechos De la infancia Y promover Nuestro bienestar En este día De celebración La UNICEF Hace un llamado A los dirigentes mundiales Para reconocer Y atender Las necesidades De la infancia Y sobre todo De las niñas Y niños Más desfavorecidos Y para esta gran celebración La UNICEF Nos invita A sumarnos Al llamado mundial A favor de la infancia Y que nos pintemos De color azul O vistamos ropa azul Para mostrarnos A favor De este movimiento Será una ocasión especial Para que el mundo entero Conozca nuestros derechos No lo olvides Este 20 de noviembre Píntate de azul Para celebrar El día universal De la niña y el niño Acompáñanos A conocer otras fechas Y acontecimientos históricos Que dejaron huella En el mundo El almanaque Entérate De los más grandes E importantes Acontecimientos históricos Recordados Esta semana En alguna parte Del mundo Hola ¿Me recuerdan? Soy Carlos Yo les voy a decir Algunas fechas Que no te puedes perder Del 11 al 14 de noviembre Seguramente Has escuchado De la biblioteca Carlos Fuentes ¿Sabías que lleva este nombre Por el famoso escritor Carlos Fuentes? Pues el 11 de noviembre Se conmemora su nacimiento ¿Y a ti? ¿Te gustan mucho los libros? Si es así Es importantísimo Que sepas Que existe un día mundial Del libro Y se celebra El 12 de noviembre Siendo el natalicio De Sor Juana Y de Ceracruz Una buena alimentación Nos ayudará A crecer Grandes y fuertes Sin ninguna enfermedad Como la diabetes El 14 de noviembre Se pretende crear Conciencia Sobre esta enfermedad Recuerda Reducir azúcares Y grasas En tus comidas Y sobre todo Jugar mucho Para estar En movimiento Soy Carlos Alejandro Valle Reyes Sigue sintonizando En la tropa En la tropa Cuidamos el medio ambiente Y promovemos hábitos Para conservar Los recursos naturales Y reducir la contaminación Ni se imaginan tropa Tenemos casa llena Hoy que estamos celebrando Que fue adelantado El Día Universal De la Niña y el Niño Decidimos invitar al programa A una organización civil De la ciudad de Jalapa Que realiza una labor generosa Nos acompañan en cabina Integrantes del Movimiento De Apoyo A Niños Trabajadores En Situación de Calle AC Mejor conocidos Por sus siglas Matraca ¿Cómo están? Bienvenidas Y bienvenidos Al programa Hola Muchas gracias Por invitarnos Mi nombre es Josefina Castrejón Pero pueden decirme Chepis Actualmente Soy la directora En Matraca Y me da mucho gusto Estar con ustedes En este día Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Hernández García Es un placer estar aquí con ustedes Yo soy estudiante de Matraca Mi nombre es Eder Y yo soy educador en Matraca Muchas gracias por aceptar la invitación De participar en la tropa Nos interesa mucho saber Cómo funciona Matraca De qué manera apoyan a las niñas y niños trabajadores En situación de calle Bueno pues Matraca Tiene 28 años De apoyar a niños y niñas Aquí en Jalapa, Veracruz Que trabajan y que están en riesgo de calle Matraca funciona a través de dos programas de atención directamente con población Uno que le llamamos nosotros programa de niño trabajador y niño de calle Es un programa educativo recreativo Donde los niños y niñas pueden ir a nuestro club Matraca Que así le llamamos Y entonces los chavos van a la escuela Tenemos un programa educativo a través del IBEA Que es primaria certificada Y últimamente secundaria también certificada a través de la SEP Los niños y las niñas Que ya no pudieron ir a la primaria normal Porque a veces no tienen para pagar la inscripción O los útiles escolares O los uniformes Y los requisitos que piden las escuelas O la edad ya no van acorde al año que les corresponde Ha sido una alternativa educativa para esta población Y que han logrado graduarse de nivel primaria Y ahorita esperamos próximamente nivel secundaria desde Matraca El segundo programa es prevención comunitaria con las familias Trabajamos con las familias en sus colonias En donde ellos viven Para tratar de resolver o solucionar las problemáticas que tienen en general la familia Y tratar de mejorar su condición de vida de los niños Dentro del Club Matraca Además del programa educativo También trabajamos actividades lúdicas con todos los niños y los adolescentes Tenemos una población que va desde los 7 años Hasta el más grande que tiene 17 años Se trabaja una ludoteca Hemos tenido otros talleres y actividades Como leer para transformar También trabajamos en deportes Se tiene también una cocina saludable La cual se da el apoyo los días martes, miércoles y jueves En referente al otro trabajo que también realiza Matraca Se atienden diferentes colores Entre ellas está la colonia Miguel Alemán La colonia Luis Donaldo Colosio El Moral Plan de Ayala Y la Reserva Se trabaja en diferentes actividades Se encuentran huertos para que de ahí mismo se puedan hacer su propia comida También trabajamos lo que es apoyo en tareas Desde preescolar, primaria, secundaria Inclusive hasta algunos casos de preparatoria Pues como les decía Yo soy estudiante de Matraca Llevo 6 años conociendo Matraca Como decía Chepis Que hay niños que no pueden estudiar Porque no tienen los recursos Yo era uno de esos Yo no podía estudiar porque mi mamá no podía pagar inscripciones Yo de hecho trabajaba cuando tenía 9 años Y yo conocí Matraca por medio de una gran amiga Me llevó y pues me dijeron que a mí podía dar estudio y todo Y yo entré Después de que yo entré entraron dos hermanos míos Tenemos salidas recreativas Nos llevan a conocer lugares Este, cómo funciona la naturaleza Incluso nos llevan al cine A divertirnos A las albercas Que eso es cada año En un curso de verano También en Matraca Como decía Eder Hay lectura, clases de computación Y juegos La afición ahí es el boli ¿Cómo se plantearon iniciar con la atención A niños, niños y jóvenes en situación de calle? Bueno, pues les he de contar Que hace 28 años En 1991 El padre David Fernández Dávalo Que fue el fundador de Matraca Se reunía con unos universitarios De varias carreras Estaban reflexionando sobre Algunas problemáticas de aquel entonces Que evidentemente son las mismas que actuales Pero como que se han aumentado Entonces en ese momento ellos reflexionaban Temas sobre la realidad Sobre los fenómenos sociales Que estaban viviendo en ese entonces Problemáticas con mujeres Con campesinos Con indígenas Y en ese momento Les llega a tocar a la puerta Un joven de 12 años Que le llamábamos Cachetes Les llaman Cachetes Todavía vive Este chico se había escapado De la aldea Meset Era el albergue que tenía el DIF Para apoyar a estos niños Que estaban en la calle Entonces este chico Se escapó del albergue Y obvio que pues ya no podía regresar Porque no los admiten Entonces le dijeron Que había un padre David Que lo podía ayudar Le tocó ahí donde estaban reuniéndose Y le pidió ayuda Y el padre les dijo Pues ¿qué hacemos? Y entonces en ese momento Le ayudaron con comida Y con ropa Y lo dejaron que durmiera ese día Porque él decía Que ya no tenía donde dormir Y que no podía regresar al albergue Y al otro día Regresó con dos chicos más Al otro día Con otros cuatro chicos más Llegaron a ser 12 jóvenes De 9 a 14 años 15 años aproximadamente Y entonces ellos Fue cuando les surgió la idea De que necesitamos ayudar Y apoyar a estos niños y niñas Que trabajan en las calles Y que están viviendo en la calle Y que no tienen un hogar Donde vivir Y entonces es así Como surge Matraca Pidieron ayuda A dos organizaciones En la Ciudad de México Y una en Guadalajara Y actualmente existen Étnica y Mamá en Guadalajara Para que capacitaran A nuestro primer equipo de Matraca Sobre la metodología Para poder ayudar A estos niños y niñas Y entonces es así Como surge El refugio Matraca Que fue lo primero Que se tuvo en ese entonces Porque era lo que necesitaban Los chavos Un espacio para dormir Poco a poco Más gente se fue sumando A esta asociación Y fueron pensando En un club Matraca En este espacio Que ahora les contamos Matraca Significa Movimiento de apoyo A niños Trabajadores Y de la calle Son las siglas Pero también tiene que ver Con que Matraca Es un juguete Y que también Querían que hiciera ruido En la sociedad Y luego pensaron También en el lema De la asociación Que dice Con ellos por la vida Que significa No empujándolos atrás Sino al mismo nivel Con ellos vamos Buscando las soluciones Pensando juntos Para mejorar Sus condiciones De vida De ellos Y de sus familias Con ellos por la vida Es algo muy cierto Estar con ellos Es escucharlos Es aprender de ellos Y podemos conocer También una realidad Que también ellos viven Muy diferente A la que nosotros tenemos ¿Qué derechos Están defendiendo Con el trabajo Que realizan Por las niñas y niños? Nosotros desde Matraca Nos interesa Que sepan Que tienen derechos Que conozcan sus derechos Intentamos restituir Los derechos principales De los niños En las actividades educativas Restituimos el derecho A la educación Hemos hecho Por ejemplo Trámites De actas de nacimiento De niños Que no han ido a la escuela O que no han tenido Actas de nacimiento Entonces estamos restituyendo El derecho a la identidad El derecho a la recreación Con todas estas actividades Que hacemos Paseos Visitas a museos Al cine A los parques A balnearios Incluso todas las actividades Lúdicas Que hacemos Dentro de Matraca Pues cumplimos El derecho a la recreación El derecho a la salud Nos convertimos En un puente Entre la familia Y el sector salud O el doctor En Matraca Tenemos una red De amigos De médicos Que nos apoyan Gratuitamente Para que los niños Y las niñas Puedan ir a su consultorio Entonces en ese sentido Hacemos valer también El derecho a la salud De calidad Principalmente pediatras Dentistas Ginecólogos Ginecólogos Tenemos también Apoyo de servicios De laboratorio Este Ultrasonidos Gracias a este apoyo De estos médicos Solidarios Comprometidos Con la sociedad Con la infancia Matraca Podemos ser ese puente Y podemos restituir Junto con ellos El derecho a la salud Física A la salud mental Estamos aliados Con De la Universidad Veracruzana O algunas otras instancias Que apoyan A la salud emocional Y Matraca Los canalizamos también ¿Cómo hacen La invitación De las personas Que asisten a Matraca Para entrar A uno de los programas? Pues nuestra invitación Es personalizada Visitamos El lugar de trabajo Donde están Los niños Y las niñas En los cruceros En las calles Nuestro primer contacto Es ir En persona A saludarles A conocerlos A atenderles Esta mano amiga Y irles contando Que Matraca existe Para apoyar A esta población Y ya les vamos contando En qué programas Se pueden sumar Si quieren ir a la escuela O si quieren ir a comer Nada más O a bañarse O a algún taller Nos han platicado Que cuando canalizan A una persona En situación de calle A veces prefieren Mejor estar En calle Que en un albergue O en una casa hogar ¿Por qué? Evidentemente Sí nos ha pasado El trabajo de Matraca No es recluirlos Nosotros creemos Porque lo hemos oído De ellos Es por el tema De las reglas En una casa Hay reglas Hay horarios Hay estructura Los niños que trabajan Tienen familia Van a la escuela Y regresan a sus casas A dormir A comer Y a convivir Con su familia Pero los niños Que están en la calle Ya rompieron El vínculo Con su familia Tienen muchos problemas Muchas dificultades Que ya no Les permite Regresar a sus familias Ni a tener Una convivencia sana En sus propias familias La gran mayoría De estos chicos Caen en problemáticas De adicciones Y eso mismo Pues hace que Ya también En sus casas No sepan Cómo apoyarlos Y lo más fácil Es pues Acá no te quiero No puedo ayudarte Y ellos tampoco Quieren regresar A sus casas Porque la calle Es un ambiente De libertad No hay reglas Nadie les dice nada Ellos prefieren Esa libertad Nosotros lo que hemos Tratado de decirles Y sensibilizar A los propios jóvenes Es de que el riesgo De calle Es mucho mayor Y en tu caso Eduardo ¿Has pensado En dejar a Matraca? Pues en mi caso No Porque como decía El maestro Eder Matraca Para mí es como Una segunda familia Puedo confiar En las personas De ahí Cuando tengo un problema Me apoyan Dan cursos Para prevenir adicciones Y todo eso me ayuda A mí Porque como yo les comentaba Antes yo trabajaba Y pues sí Antes me daba Como por irme a la calle Consumir drogas A veces Eso también para mí No estaba bien Y pues no Yo creo que no No dejaría a Matraca Estamos sorprendidos De la labor Que realizan Para ofrecer A niñas y niños Trabajadores Y de las calles de Jalapa Una oportunidad De estudio Alimento Aseo Y recreación Y de acompañamiento Médico Y psicológico Quédense Telo ratito Queremos saber Más sobre Matraca Mientras tanto Vamos a escuchar música Al ritmo afrocaribeño De Bandula Con ustedes El Cholo Amigajón La historia De un payasito callejero Les va a sonar común Pero eso no significa Que esté bien A ver ustedes Qué opinan Y qué se les ocurre Que se pueda hacer Para que no haya más niñas Y niños trabajando En las calles Música maestro Era Cholo Amigajón Un payasito callejero Un payasito callejero Que por ganarse un dinero Chambeaba en el camellón Regalando diversión Aquel peatón o chofer Que se entretuviera en ver A Cholo escupiendo fuego Y ese peligroso juego Le daba para comer Música maestro Con tan solo nueve años Era Cholo muy pequeño Pero tenía un bello sueño Que anhelaba haber cumplido Música maestro Pues siendo recién nacido Algún día fue abandonado Y en la calle fue educado Lutando para crecer De una familia a tener Era su sueño Era su sueño anhelado Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Y ocurrió en cierta ocasión Que un viejo circo ambulante Fue estacionarse delante De Cholo y su camellón Fue tan la fascinación Que por el circo sentía Que una gran parte del día Pasaba el niño vagando Por el circo Y disfrutando De su magica alegría Música maestro Niño ¿Quieres trabajar? Le dijo una voz al paso Nos hace falta un payaso Y yo te puedo enseñar Soy dueño de este lugar Pero en la calle crecí Y como tú conocí Y en el hambre y la pobreza Tu vida apenas empieza Te pido que creas en mí Y así Cholo mi gajón De ser niño callejero Fue un gran payaso cirquero Estrella de la función Duende de la diversión Que cumplió con mucho esmero Su gran sueño aventurero Y jamás ya estuvo solo Pues fue familia del Cholo Las niñas del mundo entero Música maestro Y fue familia del Cholo Las niñas del mundo entero Y fue familia del Cholo Las niñas del mundo entero Ese Cholo mi gajón Que enfrenta la vida Con fe y con valor Y fue familia del Cholo Las niñas del mundo entero Conoce bien el hambre y la pobreza Tan solo es un niño Su vida apenas empieza Y fue familia del Cholo Las niñas del mundo entero Duende de la diversión Estrella de la función Es Cholito Y fue familia del Cholo Las niñas del mundo entero Y fue familia del Cholo Las niñas del mundo entero Ay, ay, duendecito callejero Y fue familia del Cholo Las niñas del mundo entero Y cumplió con mucho esmero Su gran sueño aventurero Y fue familia del Cholo Las niñas del mundo Música Difundimos la riqueza cultural Artística y ecológica Del municipio de Jalapa Música Ey, tropa ¿Conoces tus derechos? Descubre del 1 al 20 Los derechos de la infancia Y la adolescencia Que te pertenecen Toma nota Pasa la voz Y defiende nuestros derechos Música 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 Hola, tropa Soy Jack ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy les traigo La ley número 573 Artículo número 8 De los derechos de niñas, niñas y adolescentes ¿Qué dice textualmente? Los niños, niñas y adolescentes Tienen el acceso A una vida libre de violencia Y a la integridad personal ¿Quieren saber a qué se repide? Pues quédense en sintonía En la tropa Música Esta ley Nos dice que nosotros Tenemos derecho a vivir En un entorno Libre de violencia Libre de violencia física De violencia verbal De violencia sexual De violencia económica De negligencia Violencia cultural Cyberbullying Entre muchas más Debemos tener Una vida libre de violencia Para que podamos Desarrollar Nuestra personalidad De una manera Integral Si yo crezco En un lugar Que hay Drogas Peleas Alcor Existe una gran posibilidad Que aprenda fácilmente Esas acciones Y conductas No nos conviene ¿Verdad, tropa? Música Para que no nos suceda esto Existen autoridades Y organismos autónomos Que se encargan De adoptar Las medidas necesarias Para prevenir Atender Y sancionar Cuando los derechos De niñas, niños Y adolescentes Se vean afectados Por ejemplo ¿Recuerdan la entrevista Con Sipina? Es uno de estos organismos Les dijo una tarea Investigar Que es CNDH Hasta la vista, tropa Como última recomendación Alejémonos De los entornos violentos Y esto es todo Hasta el momento Hasta aquí Un dato más Sobre los derechos De niñas, niños Y adolescentes ¡Oh no! Se me acaba el tiempo Y además Es mi hora de comida Hasta la próxima Con su reportero Jackson ¡Por luz! ¡Por luz! ¡Por luz! De acuerdo Está bien La respuesta es Que CNDH Significa Comisión Nacional De los Derechos Humanos ¡Bien! Las niñas y niños Somos sujetos activos De la comunidad Nuestra opinión Es importante Ya regresamos Seguimos en la entrevista Con Matraca Maestra Chepi Cuéntanos Cuántos niñas Niños y adolescentes Apoyan Y cuántos otros Podrían atender Actualmente Estamos apoyando Alrededor de 167 Niños Niñas Adolescentes Y jóvenes Desde nivel primaria Secundaria Preparatoria Y universidad De estos 167 86 Son niños Y niños Adolescentes Y jóvenes Que lo estamos apoyando En un programa De becas educativas Matraca Les otorga Una beca En efectivo Y les acompaña En dos sentidos Como un segundo Tutor En la escuela No quitándole La responsabilidad Al padre O madre O tutor Acompañamos A la familia Y al joven O la niña Para que nos aseguremos Que en su escuela Vaya bien Y que garantice La permanencia También lo acompañamos En su trabajo El 95% De esta población Que apoyamos Con las becas educativas Son niños Que trabajan Y que estudian Y entonces También Acompañamos Directamente En sus trabajos Justo para que No sea un impedimento El trabajo Para cumplir Con el tema De la escuela Y tratar Ahí de ir Conciliando Con quienes Trabajan Para que pueda Dar los permisos Y ellos No puedan faltar A la escuela Y también Por otro lado El acompañamiento Con sus familias Es decir Visitarlos A sus casas Y tratar De hacer Una intervención Con ellos Y con sus familias Para buscar Mejorar sus condiciones De ellos Y de ellas No solo Es darle La beca En efectivo Sino es Sensibilizarlo Y responsabilizarlo Sobre el uso Del gasto En matraca Y con la fundación Que es quien Nos otorga El dinero Para esas becas Tenemos un convenio Con nuestros becarios Que se tienen Que gastar la beca En inscripciones En uniformes En calzado En transporte En alimentos En algo de recreación También Útiles escolares Para que realmente La beca Sea exclusivamente Para la educación Y otra población En las colonias Que tenemos Los grupos De club de tareas Donde apoyamos Alrededor de 93 De población En las cinco colonias Que son niños Desde preescolar Hasta preparatoria ¿No? Sabemos que participaron En la segunda convocatoria De financiamiento A proyectos sociales Convocada por el municipio De Jalapa Y están ejecutando Un proyecto ¿En qué consiste? Estamos ofreciendo La primaria certificada A niños y niños Que están trabajando Y que sabíamos Que no estaban estudiando El año pasado También con un proyecto Financiado Del municipio Hicimos un diagnóstico Es decir Un conteo De cuántos niños Estaban en los cruceros Trabajando Y a partir De ese diagnóstico De esos números Nosotros pudimos decir Ah pues De esa población Que fueron 318 niños y niñas Trabajadores Cuántos de ellos No están en la escuela Y entonces Este segundo proyecto Fue para ofrecerles La escuela Y que acudieran A Matraca A nuestro programa De nivel primaria Y de nivel secundaria Para aquellos niños Y niñas Que no estuvieran inscritos En las escuelas públicas ¿Cómo podemos contribuir Y ayudar a la tarea Que cumple Matraca? Siempre podemos encontrar A algún niño A alguna niña O incluso algún adolescente Que pueda estar En algún semáforo Tanto limpiando parabrisas Vendiendo no sé Chicles dulces Lo que sea Acercarnos a ellos De una manera amigable Y hablarles sobre Matraca Para que ellos puedan Acercarse a nosotros Sería una gran ayuda Se han hecho Algunas campañas Que son para Recolección de útiles escolares Se hace cada vez Que va a iniciar Un ciclo escolar Podemos aceptar Donaciones de ropa Y calzado Para poder brindárselo Tanto a los niños Como a los adolescentes Que ellos llegaran a requerir En sí Cualquier ayuda Que se guste brindar A Matraca Es bien recibida ¿Cómo podemos Ponernos en contacto Con Matraca? Matraca tiene redes sociales Está el Facebook De Matraca Que es Matraca AC Tenemos una cuenta De Instagram Tiene el mismo nombre También hay una página web Que es www.matraca.org La dirección de Matraca Es Insurgentes Número 58 Colonia Centro Por donde está La prepa La oficial B Casi enfrente Nuestro teléfono 817-0044 De lunes a viernes De 10 a 4 Relatada En este festejo Del día universal De la niña y el niño Le hacemos un reconocimiento A Matraca Y a todas las personas Que forman parte De esta organización Por la labor admirable Y generosa Que realizan en apoyo A niñas y niños Trabajadores Y en situación de calle Muchos de ustedes Dedican sus vidas O parte de ellas En hacer que Estas niñas y niñas Tengan mejores condiciones De vida Y que excedan A otras oportunidades Así que aplaudimos Su labor Y deseamos Que se multipliquen Los esfuerzos Del gobierno De las organizaciones Civiles De las empresas Y de la sociedad En general Para atender Las necesidades De las personas Que viven en la calle Y garantizar Sus derechos Les agradecemos Mucho su visita En la tropa Muchas gracias Fue un honor Haber estado aquí Con ustedes De igual manera Muchísimas gracias Por la invitación Si algún día Quieren ir a conocer A nuestros niños Y nuestros adolescentes Y ver cómo trabajamos En Matraca Pues también serían Muy bien recibidos Gracias Bueno pues muchas gracias Por invitarnos Un placer Y mi último mensaje Es para quienes Nos escuchan A partir de ahora Que conocen Que está una organización Que apoya A los niños y niñas Trabajadores Y de la calle Saben a dónde acudir Para sumarse Necesitamos más aliados Para que podamos ayudar A más niños y niñas A mejorar sus condiciones De vida Y les pedimos también Que cada vez Que nos encontremos A un niño O una niña Por las calles Trabajando O en alguna tienda Algún mercado Que no los veamos feo Ni los agredamos Sino al contrario Que los miremos Con respeto Porque son niños y niñas Que tienen derechos Y que se merecen El respeto Como todos Muchas gracias La niñez Es un instante En la vida Es una etapa Que se vive Y no regresa Después nos veremos Grandes Y sabremos Que pasó el tiempo Como la siguiente canción De Papando Moscas Que nos regala Un mensaje Para valorar Cada momento Que pasó el tiempo Y cuántas veces Cosas aprendimos Y cuántas cosas aprendimos Y muy contentos Por todo lo que hicimos Y más alegres Por lo que va a venir Tiempo 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 Pasa tan rápido Rápido como el viento Como las páginas Leídas de algún cuento Y cuántas cosas Y cuántas cosas nuevas Vamos a vivir En el principio Hablando hasta por los codos Los amigos Los amigos que se acercan Y acompañan Son los hermanos En la vida Que elegís Hoy, 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 hoy El tiempo que pasó Traerá lo que vendrá Carabatos en la hoja A patear a la pelota Los dientes que se caen Las puertas que se abren Las canciones que cantamos Todo el día Y los chistes Que nos hacen reír Vimos que pasó el tiempo Y cuántas cosas aprendimos Y muy contentos Por todo lo que hicimos Y más alegres Por lo que va a venir Arriba a todos Hoy, 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 hoy El tiempo que pasó Traerá lo que vendrá Hoy, hoy, hoy El tiempo que pasó Traerá lo que vendrá Lo juro que se inventa Lo juro que se inventa La cabeza bien despierta Hablando hasta por los codos Queriendo saberlo todo Los dientes que se caen Las puertas que se abren Los amigos o hermanos En la vida que elegís Por todo lo que hicimos Por lo que hicimos Por lo bueno que vivimos Por todo lo que viene Lo que viene por vivir Hoy, hoy, hoy El tiempo que pasó Traerá lo que vendrá Empleamos la radio Como medio para ejercer La comunicación participativa En la práctica de nuestros derechos Juegos, libros, materiales, discográficos Y otras alegrías Te presentamos El top número uno Hola, soy Carlos Y te voy a contar Sobre un libro que acabo de leer Que se llama Miquel Tuve Y la máquina de los disfraces Ahora te voy a decir Algunos datos del libro Que debes saber El libro es muy vistoso Pues es un cómic Y el autor es David Domínguez Domínguez El ilustrador de este libro Es Germán Torinos Él realizó Todos los dibujos Que vas a ver aquí Este libro Lo puedes encontrar En tiendas departamentales O librerías El año en que salió Fue en el 2018 Trata de una divertida aventura En el universo Con un villano robot Que quiere destruir A los humanos Pero Miquel y Leo Lograron vencerlo Y también lograron Llegar a tiempo a la cena Yo recomiendo este libro Porque es chistoso Y divertido Me gusta mucho Y espero que también A ti te agrade Gracias por escucharme Seguimos con la tropa Hasta la próxima Reconocemos y respetamos Distintas formas de ser De vivir Y de pensar Continúas en sintonía De la tropa Y es momento De sacar el periscopio Para observar a detalle Lo que ocurre A nuestro alrededor ¿Se han dado cuenta Que todo lo que ocurre Alrededor Nos beneficia O afecta De manera directa O indirecta? Si, porque estamos Interconectados Con la naturaleza Y con los seres Que habitan el planeta Por eso es necesario Pensar en los demás Cuando actuamos Para evitar O al menos disminuir El daño que ocasionemos A otros En esta ocasión Teresa ha usado El periscopio Y nos habla Del acoso escolar Como un problema grave Que observa En las escuelas De la zona donde habita Nos enlazamos Con Teresa Al centro de gestión Comunitaria De la congregación El Tronconal Adelante amiga Te escuchamos Hola tropa ¿Qué ves? Me llamo Tere Y tengo 15 años de edad Y vengo En el hermoso Pueblo del Tronconal Voy a hablar Sobre la cosa escolar Y eso es algo Que se da muy Seguido Pero muy seguido Ya sea en cualquier escuela Muchachos Bueno En cualquier situación Que tú estés Siempre tienes que comentarlo Con tus maestros Maestras O con tus papás Y pues Si eres el que te gusta Molestar a los demás Ten cuidado Porque te vamos a acusar Porque te vamos a acusar Con tus maestros Y papá Dios te va a castigar Apuérdate que te van a dar Unos buenos chanclazos Tu mamá Y tus maestros Te pondrán orejas De burro Bueno Entrando en confianza En lo personal A mí me afecta Esta problemática Porque no puedes ser libre En tu escuela Y a veces por miedo No decimos nada Pero Aprenda a mí Que parezco todo un cotorro Las propuestas Para sobrellevar Este problema Es que No te tienes que sentir Todo lo que te dicen Lo único que puedes hacer Cuando te ofendan Si te hacen un mal comentario Ríete igual que ellos Trata de sobrellevarlos Y estas mismas personitas Se van a cansar de molestarte Y te dejarán de molestar Pero si es un problema grave Da aviso a tus maestros Y padres Ya que ellos serán Los más indicados Para apoyarte En el problema Que estás pasando ¿Sí? Bueno tropa Si están en alguna situación Sea la que sea No te quedes No se queden callados Recuerden que ustedes Tienen en su boca Las palabras indicadas Para defenderse Bueno Goodbye tropa Y recuerden que me llamo Tere Y no se olviden de mí Nunca Gracias Teresa Por compartirnos tu opinión Sobre la cosa escolar Y este es un problema Que las escuelas Ya se han vuelto normal Y pues no es tan normal Porque dicen Ah pues los amigos Así nos llevamos Pero luego eso puede llegar A afectar a la persona Por ejemplo en mi escuela Hay un grupo Al que le cae muy mal La jefa de grupo Y un día de tan mal Que le caía Hicieron una votación Para ver Si la sacaban De la jefa de grupo Entonces yo no me quise Meter en eso Y entonces yo le fui A decir a la maestra Maestra Están haciendo una votación Para sacarla A la jefa de grupo Y cuando la jefa de grupo Se enteró Se puso muy triste Y se puso a llorar Y todo Y hasta sus propias amigas Votaron porque la quitaran Entonces pues Yo la invité a comer Pues ya todo se arregló Ya se sintió algo mejor Pero piensen Antes de actuar La decisión que yo tomé Fue No participar en esto Y ir a decirle a la maestra Aunque sabía Que podía llegar A meterme en problemas Con ese grupo Yo A veces No me meten En esos tipos de problemas Pero por miedo A que me amenacen Y todo eso Yo mejor no acuso Como ya saben todos Que yo soy el que acusa Porque soy el comportadito Y como dicen Del salón Entonces me da miedo Que más vayan a hacer algo Pero tampoco está bien Quedarse callado Y sentir miedo Podemos ir con nuestros papás A platicar Y ellos nos pueden acompañar A hablar con los maestros Yo A mí no me han acosado No he pasado Por uno de esos temas Pero sí he visto Que a veces se burlan De algunos compañeros De mi salón Por ejemplo Hay un niño Creo Que usa lentes Y porque usa lentes Creo que son Así que Como se despintaron Un poquito Parecen rosas Y les dice Ahí viene la niña Y pues yo digo No Pues no es una niña Que le ves cara de niña Y pues así Empiezo a defenderlo Pero siempre Todos los días Los molestan A mí una vez Si me sucedió Que me hicieron Acoso escolar Hubo una vez Que un compañero Me empezó a decir Matadito Me decía No, ahí viene el matadito O así ¿Qué haces matadito? Entonces a mí no me gustó Y le fui a decir Al maestro Entonces Él se calmó Pero después Cuando me fui a sentar Y me dijo Nadie se muere por eso Y yo nada Me quedé pensando Y ya Pero claro que sí Hay personas Que se suicidan Por sentirse muy mal Con algo de estima Muy baja Hay que tener cuidado Con lo que dicen Con lo que haces Y con las agresiones Pero pónganse a pensar esto Quedarse callado O reírse de una situación De acoso Nos hace formar parte De este problema Por favor Ustedes no participen Es bueno contar Con espacios En los medios De comunicación Para expresar Lo que sentimos Y lo que pensamos Porque es una manera De hacernos escuchar Estoy de acuerdo Y si hay niñas Y niños Escuchándonos Seguramente Habrán personas adultas Acompañándoles Y escuchando también Y de esta forma Pueden actualizarse Sobre los temas Que nos inquietan O que nos preocupan Y hacer algo al respecto Yo pienso Que las niñas y niños Tenemos muy buenas ideas Somos inteligentes Y nos damos cuenta De muchas cosas Los adultos Deberían platicar Más con nosotros Y tomar en cuenta Nuestras opiniones Tienes razón Yo sé En ocasiones Los adultos Piensan que solo somos niños Pero no Somos personas Que formamos parte De la comunidad Y también contamos Estén muy pendientes De nuestra sección Periscopio En cada emisión De la tropa Próximamente Escucharán la opinión De niñas y niños De la colonia Reforma De la ciudad de Jalapa Y ahora continuamos Con la recomendación Artística y cultural Para disfrutar Del fin de semana Con toda la familia Arte Cultura Tradiciones Lugares para visitar Y actividades Para disfrutar En familia Descubre que hacer En la ciudad de las flores Hola amigos Les saludamos otra vez Con mucho gusto Déjame platicarles Algunas noticias Sobre estudiantes En el mundo de la música En primer lugar Hubo un evento Importante Esta semana Para los amantes De la música clásica Y es que Un reconocido Director Venezolano Llamado Gustavo Dudamel Cargo De la orquesta Filarmónica De los Ángeles Presunta una serie De conciertos En nuestro país Así que Te gusta La música clásica Tendrás que ir A Palacio De Bellas Artes Donde pondrás Tener un concerto De grandes músicos Y por otro lado Demostra que Ciudad de Jalapa Se prestará En el foro abierto De Ágora El domingo 20 A las 12 del día Raizel Y su raíz cuadrada La agrupación De Cuba Y de México Como parte De las actividades De México De México Tercero Festival Internacional Afrocarimeño Si te gusta El ritmo Y gran sabor De la música cultural Afrocarimeña Puedes Hárate una vuelta Por la programación De festival Que ofrece El Instituto Veracruzano Y de la cultura Y recuerden Amigos y amigas Nuestra vida Necesita música Así Que nunca dejemos Escuchar Le mando Muchos besitos Y les ayudo A su amiga Julieta Hasta la próxima La changa La changa Rumba Rumba Tengue Tengue Bongo Bongo Conga Bongo Tumba Tumba Yemaya Yemaya Changó Changó Nuestra piel es oscura Nuestra madre africana Somos palabras Nuestras negras Somos palabras Eh, trápan Conozco tus derechos Échate un clavado En internet Y consulta La ley Número 573 De los derechos De niñas Niños Y adolescentes Del estado de Veracruz De Ignacio de la Llave Infórmate Iniciante Estudio Derechos Estamos de vuelta En cabina Para despedirnos Ha sido un gusto Pasar un rato Con ustedes A través de la radio Este miércoles 20 de noviembre Celebren con bombo Y platillo El día universal De la niña Y el niño Recuerden que el mensaje De esta celebración Es proteger nuestros derechos Y hacer un llamado Al mundo Para que preste atención A las necesidades actuales De las niñas Y niños Además Ese día Celebramos En México El aniversario De la revolución mexicana Este 20 de noviembre No tendremos clases Así que pueden venir Aquí al parque Cuales Con toda su familia Y traiganse un aperitivo Para que puedan ver El despile conmemorativo De la revolución mexicana Gracias por sintonizarnos Tenemos una cita El próximo sábado A las 10 de la mañana Por RadioCidadanaJalapa.com La Tropa Es el espacio De niñas y niños En la radio Si te gustó este programa Escucha la retransmisión El martes A las 4 de la tarde Hasta pronto Tropa ¡Sí! ¡Feliz fin de semana! ¡Cuatro! ¡Bien! La Tropa La Tropa Si en tu fantasía Vuelan peces de colores Y llovizan flores Dentro de tu corazón Abre las ventanas A la música Y los cuentos Que un mágico viento Ya llegó ¡La Tropa! Para sorprenderte Y explorar ¡La Tropa! Con la ciencia Vamos a jugar ¡La Tropa! Cuentos, cantos Y lecturas son ¡La Tropa! A las para tu imaginación Hacemos un llamado A todas las niñas y niños Somos Hacemos Formamos La Tropa Anótate a la acción Súmate a las opiniones Comparte el conocimiento Por RadioCitadanaJalapa.com Puedes el espacio Al aire ¡La Tropa! Fueces de colores ¡La Tropa! Llovizna de flores ¡La Tropa! Sueños y palabras Raíces y arras ¡La Tropa! 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 ¡A la carga mis valientes!